Música Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de asistir a misa? ¿Cuántas veces nos hemos querido quedar en casa o hemos querido salir a cualquier otro sitio? Pero nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pues parece que no tenemos ganas de asistir a misa. Queremos hacer cualquier cosa menos ir a misa. Podemos hacer cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Y siempre vamos a poner trabas. No es que está lloviendo y igual pues están cayendo dos gotas. No, no voy a ir porque hace calor. No, siempre excusas, ¿verdad? Por una parte, eso nos puede pasar porque somos arganes, ¿no? Somos vagos y no queremos ir a misa y nos apetece cualquier cosa, ¿no? Estar tirados en el sofá o cualquier otra actividad que no sea alimentar nuestro espíritu, nuestro alma. Pues bien, una parte puede estar provocada por eso mismo, ¿no? ¿Verdad? Por nuestra indiferencia a lo espiritual, por nuestra tendencia a las cosas que no son de Dios. El hombre está predestinado a ir a Dios. Pero nosotros pues nos resistimos. Eso por un lado, ¿no? Que puede ser la carne que no nos deja o no tenemos la suficiente disciplina como para castigar a la carne y decir, no, voy a misa porque tengo que ir porque amo a mi Señor. Y quiero, pues, quiero cerrar ese pacto, ¿verdad? Acudir a la Santa Misa es cerrar el pacto con nuestro Señor, comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero, pero, por otra parte, eso también puede estar provocado, no digo siempre, Pero puede haber excepciones en las que estas ganas o esta indiferencia al acudir a misa, pues puede estar provocado por un demonio, el cual, pues, con sutileza, pues, te dice al oído que para qué vas a ir, ¿verdad? Si eso es una pérdida de tiempo, para qué vamos a estar escuchando al cura que siempre nos sermonea. Y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. El padre Rossetti, monseñor Rossetti, un afamado exorcista, hizo un escrito, el cual, pues, me gustaría darle lectura para que sepamos hasta qué punto afecta el mundo espiritual a nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, pues, también está siendo atacada por los demonios. Y eso, cada día, pues, podemos verlo más. Menos gente en misa, más ateísmo, más indiferencia, etc. Vamos a darle lectura a un extracto del diario del exorcista Monseñor Rossetti. Yo creo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Fíjense lo que dice y qué interesante es. Me gustaría que prestarais atención a lo que este exorcista enseña. Y también, muy importante, lo que dice de lo que odian los demonios. Si el demonio odia algo, por lo tanto, tiene que ser bueno para ti y para mí. Vamos a darle lectura. Dice Monseñor Rossetti lo siguiente. He estado trabajando en la liberación de un afectado por una fuerte presencia demoníaca. No sólo lo alentamos a decir oraciones de liberación todos los días, sino también a asistir a la misa dominical. Esto es fundamental. No hay nada más poderoso y nada más odiado por los demonios que asistir a misa y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. El aborrecimiento de los demonios por la Eucaristía es un testimonio de su eficacia espiritual y en última instancia de la enseñanza de la presencia real de Cristo. Cada vez que digo el nombre Jesús, el hombre poseído dice que los demonios están seriamente enojados y es realmente muy doloroso. Pero la Eucaristía es algo en un plano espiritual completamente superior. Los demonios hacen todo lo posible para mantener alejados a los poseídos. Semana tras semana lo he animado a asistir a misa, pero no ha podido. Le pregunté por qué y me dijo, mi mente está lista y quiero ir, pero no puedo. Es como si no tuviera control sobre mi cuerpo y no pudiera salir por la puerta. Es como si algo grande me estuviera bloqueando. No es difícil adivinar qué era eso algo grande. Así que le dije, el próximo domingo, mientras te preparas para ir a misa, te llamaré y haré una oración vinculante. Atamos los demonios que están bloqueando tu asistencia a misa. Entonces, até a los demonios justo antes de que se fuera a misa. Después de asistir con éxito, envió un mensaje de texto. Dijo lo siguiente, fue increíble ver las cadenas y cuerdas alrededor de ellos. En referencia a los demonios. Pude ver que estaban atados y que era seguro ir. Cuando alguien está severamente afligido por demonios, el bloqueo a la asistencia a misa es obvia y esperada. Pero me pregunto a cuántas personas que no están poseídas ni oprimidas se les impide asistir a misa de manera similar debido a una interferencia demoníaca insospechada. Puede ser más común de lo que nos damos cuenta. Le convendría a cada párroco decir una oración de atadura cada fin de semana para atrapar cualquier demonio que esté obstaculizando la asistencia a misa de sus feligreses. ¿No sería conveniente que los padres rezaran una oración vinculante para ayudar a sus hijos a asistir a misa? Si bien no podemos culpar a los demonios por nuestras malas decisiones, no debemos descartar rápidamente cualquier sugerencia de que la presencia de los demonios puede ser una influencia negativa real. Por eso, hermanos, siempre que queramos asistir a misa, pues podemos hacer una oración para que nada nos impida asistir a misa y hacerlo con provecho. Porque a misa no vamos por gusto, a misa no vamos porque vamos a ver al párroco, que es muy simpático, porque vamos a ver a algunos conocidos en la iglesia, nada de eso. Tienes que ir a misa porque la misa nos trae la salvación. La misa es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesús. Ese gran invento que se sacó de la manga nuestro Señor es para salvarnos, no es ni para divertirnos ni para nada, es el sacrificio magno, es la obra maestra de nuestro Señor. Es el mismo sacrificio que ocurrió hace dos mil años. Es la, como dice la iglesia y como lo enseña, es la actualización de la cruz del Calvario. Dirán, ¿por qué es una actualización? Si eso ya ocurrió, eso, por ejemplo, un ejemplo que podemos poner ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver en el Antiguo Testamento, en el cual, pues, podemos ver a Dios que en diferentes versículos dice, por ejemplo, que Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham. Dios se acordó del pacto o de la promesa que le hizo a tal patriarca. No es que el Señor fuera un viejito que tuviera cualquier tipo de enfermedad degenerativa y no puede acordarse o se le olvidan, sino que la Biblia nos está diciendo que Dios renueva ese pacto. El único pacto o el único sacrificio, mejor dicho, que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz se renueva cada vez que asistimos a misa y sellas el pacto cada vez que comes a ese cordero inmolado que es Jesús en la Eucaristía. Ahora, recordemos que la Eucaristía también se le puede llamar como la Pascua Eterna, ¿verdad? Pasamos la Pascua, el Pesá, ¿verdad? Es el paso del pecado, del paso de la muerte, pues, a la vida de gracia. Es el paso de la muerte a la vida, a la vida sobrenatural en Dios. Por eso, los demonios no quieren que vayas a misa. Y si ellos no quieren a mí personalmente, me encanta enfadar a los demonios. ¿En qué sentido? Ah, odias los sacramentales. Sacramental que me hago con ellos. Los demonios odian que yo lea la Biblia. Yo voy a leer la Biblia. Los demonios odian que yo vaya a misa. Pues yo voy a misa. Porque si ellos odian eso, yo lo amo. ¿Por qué? Porque yo amo al Hacedor de todas esas cosas que es Dios. Pues espero, hermanos, que os haya gustado este video. Y vamos a hacer una pequeña oración, antes de terminar, en el cual os la voy a dejar también en la descripción. Y en esta oración que yo voy a hacer, y que se va a quedar en la descripción de este video, cada vez que yo diga la palabra hermano, es el momento donde tienes que citar el nombre de la persona por la que queremos interceder. Vamos a hacer esta oración, que os la voy a dejar, repito, en la descripción, aquí debajo del video, en el cajón, para la descripción. Así que, vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el santo nombre de Jesús, le pido a Jesús, por intercesión de María, su madre, y de los poderes del cielo, que cualquier demonio que esté pidiendo que nuestro hermano no asista a misa este fin de semana, sea atado. Ruego que Dios los haga impotentes, paralizados e ineficaces. Que no tengan influencia sobre nuestro hermano, que no impidan a nuestro hermano asistir a misa este domingo o cualquier día. Que el Espíritu Santo capacite a los ángeles para escoltar a nuestro hermano a la iglesia, y a proteger a nuestro hermano para alabanza y gloria de Dios Padre en su Hijo, Jesucristo. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga.